Bonito mi gente, vámonos, en el escenario hay más temas, hay música, adelante compadrito Si señor Y son de la modelo de estos dos, que los tenemos que hacer Boca de vida, porque esta tengo un pulmina, boca de la alma Boca de vida, porque esta tengo un pulmina, boca de la alma Boca de vida, porque esta tengo un pulmina, boca de la alma Boca de vida, porque esta tengo un pulmina, boca de la alma Boca de vida, porque esta tengo un pulmina Boca de vida, porque esta tengo un pulmina, boca de la alma En el año que siempre están unos días ríos Y se sienten con el alma No miremos ojos Y el barrio canta ya viene alumbrando el día Y el barrio canta ya viene alumbrando el sol Y yo te digo, levántate con ciencia Échame una esconda Ésta es tu obligación Y yo te digo, levántate con ciencia Y yo te digo, levántate con ciencia Gracias por ver el video